Las autoridades del Valle realizaron un llamado a los habitantes a evitar quemar pólvora por el grado de afectación que podrían sufrir las mascotas en el departamento. Las autoridades, especialmente el Grupo de Protección Ambiental y Ecológica del Valle del Cauca, hacen un llamado a la comunidad para que evitemos la quema de pólvora que afecta considerablemente a las mascotas en época de Navidad. Esta actividad nos ha generado muchos inconvenientes, digámoslo así, porque las mascotas, especialmente los caninos, son los más afectados con el sonido de la pólvora. Esto debido a que ellos tienen un oído muy sensible, entonces genera mucho pánico, les genera mucho miedo y no sabemos cómo más puede reaccionar el perro. Pero puede inclusive, yo creo que hasta llegar a la muerte. Entonces es muy importante brindar este mensaje a la comunidad para que se evite el uso de la pólvora. Y ojalá especialmente si tienen mascotas o si hay perritos cerca, entonces hay que evitar en lo posible esta práctica. Y obviamente también va ligado al tema de la seguridad como persona, pues para que no vayan a resultar también quemados. ¿Habrá sanciones a quienes sean sorprendidos ejerciendo esta práctica? Sí, claro, es la misma sanción que se aplica para el tema del maltrato animal. En caso tal de que lleguemos a corroborar que producto de la quema de esa pólvora sufrió una lesión o se causó la muerte, entonces va a entrar a regir lo que es la ley 17 de 34 y pues la persona puede ser dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Cualquier denuncia con referencia a la afectación de caninos por quema de pólvora la pueden realizar en los calles más cercanos de la ciudad o a la línea 123 de la Policía Nacional.